Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy te vamos a seguir desarrollando la serie de vídeos que tenemos llamada áreas Montessori, la cual tienes una lista de reproducción específica en el canal. Ya te hemos hablado de qué es la educación cósmica, vimos necesario hablar qué era la educación cósmica ya que en el método Montessori es un área que engloba otras subáreas como la biología, de la cual también te hemos hablado. Y en el vídeo de hoy te venimos a hablar de la subárea de educación cósmica historia. El área de la educación cósmica comienza con la historia, comienza con la presentación del dios sin manos, que es una presentación, es una historia que contamos a los niños en la que se da inicio al cosmos, en la que se da inicio al mundo en el que vivimos, al universo en el que vivimos y por tanto también a la vida de los seres humanos que estamos dentro de ese universo. Es una historia que va a crear unas primeras impresiones en los niños para generar unos primeros puntos de interés en los que se va a ir desarrollando todas las áreas que engloban la educación cósmica. Y por tanto, la historia del dios sin manos da inicio a la historia del mundo, del universo, tanto de los animales como de las plantas como de los seres humanos, a través de la cual vamos a crear unas primeras impresiones que van a generar interés en el niño para poder investigar sobre eso que más les ha interesado. El dios sin manos nos presenta la historia del universo, la historia del mundo y por tanto también el inicio de la historia de el lugar donde los seres humanos comenzaron su andadura. En el área de historia, el material Montessori, así como se conoce más en el mundo online, no tiene tanta presencia, ya que los principales materiales que vamos a utilizar para enseñar este área son el material llamado cartelones. ¿Y qué son los cartelones? Los cartelones son láminas con dibujos que no son fotografías reales, sino que son unos dibujos que narran historias y que generan impresiones en el niño. Gracias a esos cartelones, el guía cuenta o narra unas historias, unas presentaciones que va a hacer que los niños tengan un interés particular por ese tema. Puede que a algunos les interese un punto de lo que ha contado el guía, puede que a otros otros y a partir de esos puntos de interés se van a generar investigaciones, se van a generar trabajos posteriores, que es lo que va a hacer que el niño alcance el conocimiento. ¿Y hay material Montessori como el que nosotros conocemos, que puedes comprar en cualquier web que venda material Montessori? Sí, lo hay, pero ya te digo que es en menor medida. Y te preguntarás, ¿qué cosas aprenden los niños en el área de historia Montessori? Los niños aprenden la llegada de los seres humanos a la Tierra, aprenden también las eras de la historia, las necesidades fundamentales de los seres humanos, el reloj, los meses del año, los días de la semana, la historia de las civilizaciones, las migraciones... Y te preguntarás, ¿y en todo eso dónde está la historia universal, la historia nacional, la historia de su zona geográfica? Propiamente dicha, la historia nacional no está dentro del currículo Montessori, ya que el método Montessori es un método internacional y dentro de las generalidades que tiene, porque digamos que todas las áreas de conocimiento comparten ciertas cosas, sea en el país que estés, hay cosas que hacen a cada país y a cada cultura únicos. Y esa autenticidad, de cada país y de cada cultura, la da su historia nacional. Y ahí es donde entra la creatividad del guía, la labor del guía, de hacerle llegar a los niños esa historia nacional, esa historia de su área geográfica, de manera que esté siempre acorde con el método Montessori. Enseñar a los niños o guiar en su propio aprendizaje a los niños a descubrir su historia nacional, siempre siguiendo la filosofía y la pedagogía Montessori. Como veis, esta es una enseñanza de la historia diferente, una enseñanza de la historia en la que ni os he hablado de gobernadores, ni de grandes reyes, ni de grandes reinas, ni de grandes imperios, ni de emperadores, ni de nada que nosotros, hijos de la educación tradicional, tenemos relacionado en nuestra mente historia con gobiernos, presidentes, reyes, constituciones, revoluciones... Nada tiene que ver el aprendizaje de la historia Montessori con eso. Sino que María Montessori da una verdadera importancia a las personas anónimas, a esas personas de las que nadie habla en la educación tradicional, pero es gracias a las cuales que el mundo es hoy tal cual es. Hoy el mundo no es tal cual es gracias a los grandes reyes, a las grandes reinas, a los grandes imperios, sino a las personas individuales, personas anónimas, que con su trabajo diario, con su vida diaria han ayudado a convertir el mundo en el que vivimos como es hoy. Y María Montessori ve que la historia ya en su tiempo, y continúa siendo así en nuestro tiempo, da importancia a los que ya han sido siempre importantes. Y ella lo que quería mostrar al niño es la grandeza de esas personas individuales, de esas personas anónimas, de esas personas que nadie recuerda, pero que también han formado la historia de nuestro mundo, la historia del universo, la historia de cada país en el que residimos. Bueno, y dime, ¿qué te ha parecido la historia Montessori? ¿Te ha gustado? ¿Pros? ¿Contras? ¿Cómo enseñas tú como docente la historia en tu aula? ¿Has cogido alguna idea de este vídeo? Espero tus comentarios, suscríbete y si ves este vídeo compartible en tus redes sociales, compártelo para que pueda llegar a más personas y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.